Te presentamos a PERNA. Sí, sabemos que el nombre parece sacado de series como Juego de Tronos o el Señor de los Anillos, pero en realidad APERNA es una asociación para la promoción de las energías renovables, una asociación estudiantil de la Universidad Pública de Navarra, cuya misión principal consiste en tratar de fomentar y acercar las energías limpias y sostenibles a la comunidad universitaria. El origen de APERNA se remonta al año 2015, cuando un grupo de estudiantes de doctorado sintieron la necesidad de aportar su granito de arena a la causa, tratando de destacar la importancia de las energías renovables para resolver los problemas medioambientales y la dependencia de los combustibles fósiles. A lo largo de estos años han pasado muchos estudiantes por la asociación, la mayoría de ellos continúan con sus vidas profesionales fuera de la universidad. Sin embargo, algunos optaron por hacerse un hueco dentro del profesorado y ahora dan asignaturas relacionadas con las energías renovables. ¿Estáis seguros de que vuestro profesor no ha sido un miembro de APERNA? Para conseguir este objetivo organizamos distintas actividades. Dentro de la universidad todos los años se organiza un concurso de trabajos de fin de estudios relacionados con las energías renovables para premiar el esfuerzo de los estudiantes. Además organizamos dos cursos de MATLAB, uno de iniciación y uno avanzado, para dar a conocer este programa que es tan demandado en el mundo laboral. Fuera de la universidad organizamos visitas a centrales de fuentes de energías renovables gracias a las empresas que nos abren sus puertas. Por último, también participamos en acciones de divulgación, organizando talleres en centros escolares o institutos, además de las jornadas que organiza la universidad, como durante la Semana de la Ciencia. Para estar informado de las actividades que realizamos puedes consultar nuestro blog o también puedes seguirnos en redes sociales. Hacerse socio de APERNA es muy sencillo, basta con rellenar el formulario que está colgado en nuestro blog. Ser socio no te compromete a nada y te da preferencia si quieres participar en nuestras actividades. Aunque pueda parecer que la asociación está enfocada al mundo de la ingeniería, estamos encantados de contar con estudiantes de otras titulaciones que también compartan nuestra pasión por las energías renovables. Así que no lo dudes, súbete al barco de las energías renovables de Unetaterna. Contamos contigo. ¡Gracias!